Hola, hola chicos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una clasecita más el día de hoy. ¿Mandé? ¿Mandé? Muy bien chicos, pues vamos a iniciar el día de hoy con esta clasecita. Espero que todos se encuentren muy muy bien ahí en casa. Hoy nuestra clase será de matemáticas, por lo tanto debemos de utilizar nuestro librito y nuestra libreta. Espero que todos estén muy muy listos porque en esta clasecita chicos sí vamos a ver varias veces los numeritos. Vamos a ver dos pequeños temas que es un concepto y un número. Entonces vamos a repetir en varias ocasiones los numeritos y tenemos unas actividades que realizar. Igual tenemos que escribir. Entonces vamos a comenzar de una vez chicos. Por favor, todos, todos enciendan sus micrófonos para saludarnos. Ya saben que es lo primero que tenemos que hacer en todas las clases. Enciendan todos sus micrófonos para saludarnos. Muy bien. Muy bien. Y decimos. Buenos días. ¡Gracias! Ven para trabajar, manitas a trabajar y un poquito, acá y allá Bien chicos, excelente, ya que cantamos, ya nos vimos los buenos días Ahora si podemos empezar una vez con nuestra actividad del día de hoy En donde les dije que vamos a estar viendo un concepto, con ese vamos a iniciar Pero pues en ese concepto vamos a hacer uso de los números Entonces primero tenemos que recordarlo Vamos a llegar hasta el número que nosotros ya conocemos en este momento Así que como vamos a contar dos veces el día de hoy Vamos a hacerlo como si fuera la clasecita de inglés Voy a dividir a la mitad el grupo Me va a ayudar a contar en esta Y en la próxima actividad me van a ayudar los otros que faltan Muy bien, somos nueve Me van a ayudar Rodrigo, Santi, Anthony, Sofi Ustedes me van a ayudar Primero vamos a iniciar con cuatro Después me van a ayudar los que faltan, dale Van a estar apareciendo aquí unos dibujitos en donde van a estar incluidos los números Entonces necesito que ustedes los mencionen conforme los vayan viendo Así que vamos contando chicos ¿Qué número es este? Quiero escucharlos Tienes un par de mis plantas Tienes un par de mis plantas ¿Me va a ayudar los que faltan? ¿Tienes un par de mis plantas? Uno Dos 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 Tienes un par de mis plantas Cuatro Tienes un par de mis plantas Un par de mis plantas Cuatro Cinco Cinco, muy bien Seis Seis Siete Siete, excelente Ocho Ocho Nueve Nueve, muy bien A partir de ahí comenzamos con una familia ¿Cómo se llama este número? El número es Diez Muy bien, seguimos Once Once Doce Once Trece Catorce Quince Quince, muy bien Seis Seis Siete Siete, excelente Ocho 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 Diecinueve Muy bien Después aquí Otra familia Muy bien Excelente Y ahora estamos trabajando Veinte Veinte Perfecto Y el número veinte ¿Con qué número inicia, chicos? ¿Con qué número inicia? ¿Con qué número inicia? Dos Con dos ¿Verdad? Muy bien Excelente Muchísimas gracias a todos los que me ayudaron a contar Perfecto Perfecto Aquí ya vimos los números Ya recordamos hasta el que habíamos llegado que se llama veinte, ¿verdad? En esta primera actividad lo que vamos a trabajar es un concepto ¿Cuál es el concepto que vamos a estar trabajando? Dice Trabajaremos los números de manera descendente Pero antes te explicaré por medio de una imagen en qué consiste Como podemos observar aquí tenemos unos perritos Y también hay unas flechas, ¿verdad? Esta flecha me indica que el perrito va a subir Y de este lado tenemos todo lo contrario Miren, el perrito ya está bajando El tema descendente, chicos, es el que está justamente de este lado Miren, el que está aquí donde el perrito está bajando Es decir, desde arriba para abajo Ese es el tema que nosotros vamos a estar trabajando ¿Pero qué será vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar perritos que estén bajando? No Lo que vamos a trabajar y por eso recordamos son los números Normalmente, ¿cómo es que nosotros contamos? Contamos uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Así como contamos ahorita Pero en este caso es al revés Vamos a empezar desde el más alto Lo más grande que dijimos fue veinte Entonces ese va a ser mi primer número Supongamos que aquí, miren, estará veinte Y de ahí voy a ir bajando ¿Qué número estaba antes de veinte? ¿Antes de diecinueve? ¿Antes de dieciocho? Todo eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando a continuación Después, este tema de ascendente Sí lo vamos a ver Pero en otra clasecita Ahorita vamos a comenzar Con el lado contrario ¿Ok? Así que vamos a comenzar una vez Por eso repasamos los numeritos Ya que lo vamos a estar utilizando en esta actividad Para esta actividad, chicos Voy a necesitar que agarren su página Cuarenta y seis de matemáticas Todos agarren la página cuarenta y seis de matemáticas Y aquí sí, chicos No va a estar dividido el grupo Puede participar el que quiera El que sabe la respuesta Enciende su micrófono Y me lo va diciendo Es muy importante Que nadie se quede atrás Que todos vayan escribiendo Los números van a ir apareciendo Para que ustedes lo puedan colocar En esa página, miren Hay unos huevitos Tenemos el número veinte Que es el que está de primero Tenemos también por aquí, chicos Tenemos otro numerito que es el quince Tenemos otro que es el diez Y por último está el seis Vamos a ir bajando desde el veinte Hasta el número seis Pero vamos a ir desde aquí, chicos No crean que vamos a empezar Seis, siete, ocho, nueve No, al revés Dale, vamos a intentar hacerlo De manera descendente Sí se puede Ustedes son súper inteligentes Y vamos a poder Así que todos preparen su lapicito Para que vayan escribiendo Cada una de las cantidades Dale El primer número que aparece Es el veinte ¿Qué número es el que digo Antes de llegar a veinte? ¿Qué número está antes de veinte? Diecinueve Muy bien Excelente El diecinueve Entonces vamos a escribir Uno con nueve Uno con nueve Vamos a llenarlo así De arriba para abajo Y después lo vamos a contar De abajo para arriba Para ver si lo escribimos bien Diecinueve Uno con nueve Es todo lo que vamos a colocar Uno con nueve Uno con nueve No muy grande Vean que no se vayan a salir Tiene que estar Todo el numerito Adentro Del huevito Listo Muy bien Ya tengo veinte Diecinueve ¿Qué seguirá? ¿Qué número es? Dieciocho 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 Muy bien Excelente Dieciocho Entonces Acuérdense El uno se mantiene Y como estamos bajando En este caso Antes del nueve Está el ocho ¿Verdad? Entonces sería Uno con ocho Dieciocho Colocamos ahí El número uno Y el número ocho Es una bolita arriba Y una bolita abajo Dieciocho Eso vamos a colocar Dieciocho Muy bien Por aquí voy viendo Quienes ya dejaron De escribir Para saber el momento De pasar al siguiente Muy bien Veo que ya dejaron De escribir Acuérdense Que si no están Escribiendo Yo voy a seguir Porque eso quiere decir Que ya terminamos Y debemos de comenzar Y terminar todos juntos Muy bien chicos Entonces Teníamos nueve Ocho En este caso ¿Qué número seguiría? Siempre Dieciocho Muy bien El diecisiete Que es Uno Con siete Perfecto Vamos a colocarlo Entonces Uno Con siete Acuérdense Que para que vean La diferencia Entre el uno Y el siete Al siete Le ponemos Una línea Costadita En medio Al siete Le colocamos Una línea En medio Para que no se vayan A confundir Muy bien Veo que lo están escribiendo Y ya dejaron Y ya dejaron de escribir Excelente Pasamos al otro Entonces Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete ¿Qué número ¿Qué número ¿Qué número va antes? Dieciséis Muy bien Dieciséis Es uno Con Seis Dieciséis Vamos a escribirlo Dieciséis Trazamos ahí Uno Y a un ladito Y a un ladito El número Seis El seis Es una bolita Pero su piecito Está para arriba Ese es el número Seis Ya está Miren Ahora Así como estamos Hasta este momento Ya apareció otro número Este se llama Quince Voy a contar Del quince Al veinte Para ver si estoy contando De manera adecuada Y lo estamos escribiendo Correctamente Si comenzara De quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte ¿Estamos yendo bien? ¿O será que me salte algún número? ¿Estamos bajando bien? ¿Qué creen ustedes? ¿O nos faltó alguno? ¿Qué creen? ¿Hasta el momento estamos bien? Ya ¿Sí? ¿O no? Sí Bien Ya Ya ¿Estamos bien? Sí, estamos bien ¿Verdad? Estamos subiendo poco a poco Entonces Si hasta el quince Estamos bien ¿Qué número va antes de quince? ¿Cuál? 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 Catorce Muy bien Es uno con cuatro Catorce Vamos escribiéndolo Uno con cuatro Catorce Acuérdense que hasta antes de llegar Al diez Todos pertenecen a esa familia Por lo tanto Todos van a llevar uno Solo voy a estar cambiando el segundo numerito Todos estos que nos faltan Inician con uno Y ya lo demás Solamente lo vamos a ir variando Puede ser que se nos complique un poquito Ahorita no pasa absolutamente nada Es normal Porque no estamos acostumbrados a contar de esa manera ¿Verdad? Todavía estamos aprendiendo a contar de manera normal Que es de abajo para arriba Y esto puede confundirnos un poquito Pero solamente es un repaso Y de esta manera nos vamos a ir acostumbrando Ya lo verán No pasa absolutamente nada Por eso se los estoy mostrando Para que ustedes nada más lo vayan trazando Ya están listos Ahora chicos ¿Qué número creen Que va antes del catorce? Trece Trece Muy bien Se queda el uno Y ahora va Ya viste como está bajando Miren nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Y el uno siempre se queda Coloquen ahí Trece Uno Con tres Trece Colóquenlo Y ahorita vamos a contar todo Ya después de que lleguemos al seis ¿Ya están? Ahora chicos ¿Qué número sigue antes del trece? ¿Cuál será? Doce Doce Muy bien Es uno con dos Doce Vamos a colocarlo Uno Con dos Uno Con dos Doce Vamos a escribirlo Uno con dos Eso vamos a trazar Muy bien Muy bien Ya terminaron Entonces Antes del uno con dos Que es doce ¿Qué número va? Renda Once ¿Cuál es uno con uno? Once Muy bien Once Once es uno con uno Once Vamos a escribirlo Uno con uno Once Facilito ¿Verdad? Rápido La escribieron Muy bien Perfecto chicos Después Después Antes del once Perdón Va el número diez A partir de ahí En estos tres Que vamos a escribir Es mucho más sencillo ¿Por qué? Porque solamente Ya van de a un número Acuérdense que ya son los básicos ¿Qué número va antes del diez? ¿Qué número va antes del diez? ¿Qué número es el diez? ¡Nueve! Nueve Muy bien Vamos a escribir nueve Solo el nueve Solo el nueve Ya solo uno aparece ahorita Solo el nueve Vamos a escribirlo Solo el nueve Aquí como que está dobladito su pie del nueve Pero acuérdense que lo pueden hacer igual derechito No pasa nada Es nueve Número nueve Ya está Ahora Antes del nueve ¿Qué número va chicos? ¡Ocho! ¡Ocho! Muy bien Excelente Vamos a colocarlo entonces El ocho Solo el número ocho Es el que tiene una bolita arriba Y una bolita abajo Número ocho Vamos a escribirlo Número ocho Muy bien Vamos a ver Quienes están escribiendo por aquí Vamos a esperar a que dejen de escribir nuestros compañeritos Para pasar a la última que nos faltaría Aquí ya terminaron Aquí nos faltan algunos Muy bien Ya terminó Excelente Ahora sí Antes del ocho ¿Qué número va chicos? ¡Siete! ¡Siete! Muy bien Vamos a escribir el número siete Solo el siete Solo el siete Y se supone que esta actividad ya estaría lista Porque ya llegamos al número seis Que es el que nos tenían escrito Listo Pero ahora voy a contar Para ver si ustedes me estuvieron diciendo correctamente las cantidades No vaya a ser que me dijeron alguna mal ¿Verdad? Por lo cual dudo que me la hayan dicho mal Pero pues vamos a ver si escribimos lo correcto Entonces Cuento seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte ¿Será que me lo dijeron de manera correcta? ¿Es lo mismo que tienen ustedes? ¿Lo que yo tengo? ¿O será que nos faltó algo? ¡Sí! 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 ¿Verdad? Lo hicimos de manera correcta ¡Excelente! El día de hoy contamos al revés Todo lo contrario A lo que habíamos hecho en clasecitas pasadas Siempre contamos en orden Y este ¿Se acuerdan cómo se llamaba el tema? ¿Era ascendente o descendente? ¿Cómo les dije que se llama? ¿Acendente o descendente? Descendente Muy bien Descendente Y descendente es de arriba para abajo Muy bien Excelente chicos Entonces Vamos a dejar a un ladito nuestro librito Y vamos a pasar a la segunda parte Como les dije El día de hoy vamos a contar mucho Vamos a contar entonces ahora Pero en este momento me van a ayudar Los que faltaron Ahorita vamos a descubrir un nuevo número Por eso vamos a volver a contar Me va a ayudar Fer Amaranta Elean Cruz Ariadne Sara Y Elea Manzur Creo que ellos me faltaron Eran menos Eran menos Pero como entró Un compañerito más Ya se hizo más grande el grupo Pero me van a ayudar Dale Se debe escuchar muchísimo más fuerte Porque son más ustedes Así que van apareciendo nuevamente los números Número 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 Cero 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 Uno Uno Dos Tres 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 Cuatro Cinco Cinco Nueve Nueve Seis Seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, esos son los básicos. Vamos con las familias ahora. Número diez. Número once, doce, trece, quince, 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 quince. Diecisiete. Diecisiete. Este es un siete. Dieciséis, muy bien. Diecisiete. Diecisiete, ahora sí. Diecinueve. Diecisiete. Diecisiete. ¿Qué número es este? Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho, muy bien. ¿Este? Diecinueve. 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 ¿Qué número seguirá? Diecinueve. 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 Muy bien, excelente. Diecinueve. Diecinueve. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias a todos los que me ayudaron a contar el día de hoy. En esta clasecita, aparte de ver el tema de descendente que es desde el veinte hasta el número seis que realizamos nuestra primera actividad, vamos a ver este nuevo numerito. En el caso de este numerito, miren, ya inicia con el dos, porque ya vamos a comenzar a hacer grande la familia del veinte, así como lo hicimos con el diez, ahora con el veinte. Y miren, el cero se fue y apareció el número uno y se llama veintiuno. Repetimos ahí en casita, veintiuno. Este es el número veintiuno. Lo que vamos a hacer a continuación en esta clase es dejar ahí plasmada en nuestra libretita que sí lo trabajamos. En esta clase lo único que vamos a hacer es trazarlo y escribir su nombre, que es muy, muy importante. Pero no se va a quedar hasta aquí porque en próximas clases también lo vamos a volver a retomar para ver si no se les olvida en el transcurso de estos días. Así que agarren su libretita, por favor, agarren su libretita y vamos por nuestra segunda y última actividad, que es el trazo del número veintiuno, que es súper, súper sencillo. No se preocupen. Ya saben que ahí en su libretita ustedes no tienen ninguna guía, así que por lo tanto solamente van a ir escuchando o si no lo pueden ir copiando, por si no se acuerdan. Agarramos nuestro lápiz, muy importante que sea con lápiz. Vamos a trazar el número dos. Comenzamos con el trazo en la libretita del número dos. Miren, ya saben escribir el número dos. Acuérdense que estos números tienen que ser un poquito grandes para que se vean, no lo hagan tan pequeño. Número dos. Vueltecita, bajo, inclinado y a la derecha. Número dos. Número dos. Y el número uno. Número uno es arriba, inclinado y bajo. Arriba, inclinado y bajo. Es todo. Número dos. Número dos. Número dos. Número dos. Así deben estar en su libretita. De esta manera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy sencilla esta actividad si solamente la dejamos así. Ya saben cómo lo manejamos. Es dictado. De acuerdo a lo que ustedes escuchen, las letras ya las deben de conocer. Solo si no hemos visto algunas, yo se los diré y pueden mirar a ver en la pantallita. Pero lo que son las vocales, lo que ya hemos trabajado hasta el momento, ya lo deben de conocer. Por lo tanto, intenten escribir de acuerdo a lo que escuchan. Dale. Vamos a intentarnos ver la pantalla. La primera letra, chicos, esa sí la tenemos que ver porque no la hemos trabajado. Es la letra B. La letra B, pero no la B alta. Es esta la UB. Es como si fuera una U, por eso se llama así. Pero en la parte de abajo es un piquito. Es un piquito. Esta es la letra B. Esta ya más adelante la vamos a trabajar. Casi de última. Vamos a escribirlo. Lo trazamos, letra B. Muy bien. Esperan a que todos terminen de trazar para que escriban conforme me vayan escuchando. Muy bien. Sigue la letra E. Letra E. Si se acuerdan, ¿cuál es la letra E? ¿Cuál es la letra E? Acuérdense. Letra E. Letra E. Si no se acuerdan, ya apareció una pantallita. Pueden verlo. Y lo colocan en su libretita. Sigue una que es súper fácil. Letra I. Letra I. Ese que tiene un palito y un puntito en la parte de arriba. Letra I. Colocamos letra I. Trásenlo. Ahora, va una letra que se llama N. N. Esa no la hemos visto. Pueden mirar a verla. Es la letra N. Es como cuando trazamos la H, solamente que este, chicos, su palito de arriba es más corto. Letra N. Rodrigo, ya terminó. Rodrigo, ya terminó súper rápido. Muy bien, Rodrigo. Ahora, chicos, viene otra letra que no conocemos. ¿Listo, Anthony? Muy bien. Bien, veo que ya lo van haciendo muchísimo más rápido cada vez. Excelente. Después la letra T. Esa también no la hemos visto. Vamos a trazar la letra T. Es como una crucecita. Dale, chicos. Los demás vamos a seguir. Continúen junto conmigo. Luego letra I. I. Es el que tiene un palito con un puntito. Letra I. Letra I. Hasta el momento ya tengo veinti, veinti. Solo falta uno. Vamos a escribir letra U. Letra U. Si la conocen, ¿cuál es la letra U? Ya está lista, maestra. Listo, Poppy. Muy bien. Vamos a esperar a que terminen los demás, ¿vale? Después de la letra U, sigue nuevamente la letra N. Ya la escribimos. Letra N. Colocamos la letra N. Veintiún. Dice ahí. Dice veintiún. Para que diga no, voy a colocar la letra O. La letra más sencilla, chicos. La más sencillita. Solo es una bolita. Letra O. De esta manera ya tengo listo veintiuno. Veintiuno es el número y también su nombre. Como les dije, esa es una evidencia para dejarla en nuestra libretita. Sin embargo, la vamos a reforzar aún más también en próximas clases. Así como lo hemos hecho con todos los números. Porque ya les dije, es bueno aprender más cosas, más números, más letras. Pero de nada nos sirve si después nos olvidamos de todas las que ya hemos visto. Por eso siempre contamos, aunque sea algo repetido, ¿verdad? Siempre estar contando. Pero es conforme mejor nosotros vamos aprendiendo. Voy a ver quiénes ya terminaron. Quiénes ya terminaron de escribir. Creo que solo nos faltaría Sara. O ya está Sara. ¿Lista Sara? ¿Lista Sara? Siempre logras sorprenderme. El día de hoy, chicos, la verdad me sorprendieron demasiado. Porque ya sé que ustedes saben contar de manera normal. Pero no necesitaron tanta ayuda como para ir bajando poco a poco. Como lo hicimos de manera descendente en la primera actividad. Cuando veamos el descendente, va a ser muchísimo más sencillo para ustedes. Porque ya hicieron esta actividad. Y de esa manera ya va a ser mucho más fácil. Muy bien, chicos. Vamos a tomarnos la foto. Pero con el del libro. Con el del libro, chicos. Porque en la libreta escribimos con lápiz. Y luego no se ve la fotito. Solo parece como una hojita en blanco. Entonces vamos a tomarnos la foto con el libro. Me dio muchísimo gusto que estén el día de hoy aquí conmigo. Pues ya es viernes, ¿verdad? Van a descansar unos días. Así que espero que cuando regresen, regresen con muchísima más actitud. Para que de esa manera nosotros... ¡Vas a ir a la playa, Maeta! ¡Mande! Maeta, ven a la playa. Voy a ir a la playa. ¿Vas a ir a la playa? Sí. Sí. Muy bien. Puedes ir. Excelente. Qué bueno que vas ahí. Me recuerda cuidarte muchísimo. Llevar tu gel, tu sanitizante. Limpiarte las manitas. Recuerden, si vamos a salir, tenemos que ser muy cuidadosos y limpiarnos bien, bien las manitas. ¿Las oyeron? Muy bien, chicos. Pues cuídense muchísimo. Les mando un fuertísimo abrazo a todos. Nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Adiós! ¡Adiós, maestra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!